¿La gente hace tan mala publicidad? Pero entonces, como no puedes medir, ya pierdes el horizonte. Y entonces lo que haces es que haces anuncios muy bellos. Haces anuncios muy bonitos, con ángulos perfectos. Eso es imposible que venden. Eso no es ni branding ni es nada. Porque eso pasa totalmente desapercibido en la red. Entonces, aunque nos parezca que no, las grandes marcas están saturando las redes. Y es horrible. Un bote de mayonesa desde un ángulo precioso, una fotografía súper estética. Eso no te va a vender la mayonesa. Pero es que ni va a hacer branding de la mayonesa. Es que no es así. Y te lo puedo asegurar. Y cuando no hacía publicidad, podía tener mis dudas y decir, bueno, tenéis vuestras técnicas que desconozco. No, no, no. Eso no está sirviendo para absolutamente nada. Te lo puedo asegurar. Y luego ves muy buenas campañas. Los que hacen, a mi modo de ver, muy buenas campañas son, por lo que sea, medios económicos. Soy de newsletter económicas de Estados Unidos. Ahí estoy viendo mucha buena publicidad. Y campañas de Kickstarter e Indiegogo. Esos están haciendo campañas muy buenas. Que tienen todos los ingredientes que yo noto que a mí me han funcionado. Entonces, llegó un momento en el que, como esos anuncios hacía clics para investigar más, las redes empiezan, ¿sabes? A retroalimentarse, te dan más de eso. Y al final llega un momento en el que solo veía anuncios de eso. Mi consejo. Si quieres aprender de otros, newsletter, sobre todo de economía. Economía, negocios, finanzas americanas. Y campañas de Kickstarter y Indiegogo. Son las mejores, los que más saben hacer publicidad. ¿Sobre todo contenido americano o también has visto mucho español? Ahora has visto de todo, ¿no? Español he visto. Lo que he visto español es, últimamente, también, claro, partimos de que no veo todo el espectro de publicidad, porque ya la red, por tu edad, por tu sexo, por tu edad, te segmenta, ¿no? Te segmenta, claro. Pero, por ejemplo, me saben muchos españoles que venden formaciones y cursos de marketing, de consultoría, de tal. Copiando anuncios de Gran Cardón, copiando anuncios de Gary Vee, copiando anuncios de Tony Robbins. Y no son los peores anuncios, pero fallan en cosas muy básicas todavía. Fallan en cosas muy básicas todavía. Están como cerca de dar con la fórmula resultona, pero todavía buscan o una perfección estética, o un mensaje políticamente correcto, o no, eso no va a funcionar. Tienes que llamar la atención en una décima y segundo. Están muy cerca, pero les falta rematar. Claro. Bueno, lo que pasa es que lo fundamental, entonces, por lo que está diciendo, es llamar la atención y luego ya ir probando. Y cuando de repente descubres la tecla, explotarla al máximo nivel. Cuando descubres la tecla, efectivamente, esa es la teoría. Tú llegas al punto en el que los anuncios te funcionan, te funcionan, quiero decir, le sacas rentabilidad en un plazo de tiempo corto, que ya depende de lo que vendas, y en ese momento escalar. La escalabilidad es la segunda película. Una cosa, porque no es, esta campaña me funciona, le meto 50 euros más al día y me empieza a funcionar mejor. No funciona así. Primero porque la vida de los anuncios, lo que decía al principio, la vida de los anuncios en redes es muy corta, con lo cual normalmente a la semana o a las dos semanas el anuncio ha muerto y deja de funcionar, con lo cual esa campaña en la que le metiste más pasta, incluso si lo hiciste así, ya no te funciona y tienes que crear otro nuevo. Y luego porque ese anuncio es muy efectivo con un segmento muy específico del público que la red ha sabido identificar y mostrárselo. Pero tú le dices a la red, vale, muéstramelo el doble de veces. Y la red lo que hace te aumenta el CPL. Y la teoría de la gente es, no hombre, la red te aumenta el CPL porque ve que tienes pasta. No, la red te aumenta el CPL porque el micronicho al que estabas atacando no tiene más personas. Porque si tú en lugar de una campaña creas 10 y a cada una le da 50 euros, no te sube el CPL. Te lo sube solo cuando le duplicas. Entonces lo que tienes que hacer un millón de campañas desde un millón de ángulos distintos y ahí es otro problema. Ahí viene el siguiente reto. ¿Cómo automatizo? ¿Cómo sistematizo? La creación de campañas para, uno, tener muchas campañas en paralelo y, dos, permitirme el lujo de renovarlas semanalmente. Y ahí tienes que crear una fábrica de creación de contenido. Pero todo esto es apasionante. Por eso te decía que era apasionante. Porque son de repente tantas cosas que no tenían nada que ver con mi día a día que me molan muy bien. Lo que pasa es que entonces si a ti te ha costado 7 meses y 40.000 pavos, la publicidad no es para todo el mundo. ¿Cuánta gente no estudia en la universidad cinco años de su vida? Coño, cinco años trabajando ganas mucho más de 40.000 euros, mucho más caro y no sirve para nada. Depende de tus prioridades. Claro, pero no, pero claro. Oye, a mí me gusta mucho que estés contando esto porque, claro, yo estoy, yo, y supongo que mucha gente está cansada de, oh, he crecido de forma orgánica, no sé cuántos tal, y es que he vendido no sé cuántos sin gastarme un duro en publicidad. Y dices de repente, no, no me lo creo. Para mí lo de la publicidad orgánica es el mensaje comunista. Es decir, si tú difundes un mensaje comunista para captar fieles, yo no lo respeto porque no me gusta ese mensaje y me parece que es muy nocivo para la sociedad, pero tienes un poquitín de respeto porque por lo menos eres inteligente. Ahora, si difundes un mensaje comunista porque te lo crees, eres idiota. Ese es el problema. Y aquí pasa lo mismo. Si tú difundes el mensaje del contenido orgánico porque sabes que vende y que capta, guay, explótalo. Es como hay mucha gente que explota el de yo vengo de orígenes pobres, siendo verdad o no, pero lo explotan. Bueno, si lo haces porque funciona, me parece perfecto. Pero si de verdad te estás creyendo mejor por no usar pago por clic, pues guay, pero yo no voy a hacer nunca negocios contigo porque hay que hacer negocios con gente grande que gana pasta.